Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Música Para ti mi amor Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Música Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Música Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Música Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Música 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 Basta de jugar con mis sentimientos Música Basta de jugar con mi corazón Música Música Basta de jugar con mis sentimientos Música Basta de jugar con mi corazón Música Basta de jugar con mis sentimientos Música Basta de jugar con mis sentimientos Música 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 Música